¿Qué es los cultivos de cobertura? Los cultivos de cobertura son cultivos que se implantan para ocupar periodos de tiempo de suelo desnudo en secuencias de cultivos de verano. En gran parte de la región pampeana argentina se utilizan secuencias de soja de primera y maíz de primera sin inclusión de cultivos de invierno. En estas situaciones la propuesta es incluir un cultivo de cobertura que se siembra luego de la cosecha del cultivo de verano, se deja crecer en otoño, invierno y principios de primavera y se seca algunas semanas antes de la siembra del próximo cultivo de verano. Si yo voy a ir a un cultivo de maíz, o sea el cultivo de cobertura es antecesor de maíz, debo pensar en una leguminosa pura, vicia sativa o vicia villosa, semillas que debo inocular, cultivo en el que no debo usar fertilizantes nitrogenados y que es especialmente sensible a varios herbicidas residuales de manera que solo puedo hacer algún herbicida en forma previa para secar las malezas emergidas y luego dejar que el cultivo crezca y compita por cobertura y por espacio con las malezas que vayan a emergir. La vicia como cultivo de cobertura en maíz me puede aportar gran parte del nitrógeno que ese cultivo de maíz va a generar y además al producir una cobertura durante el verano va a mejorar los balances de agua del cultivo de renta. Si yo voy a una soja de primera debo pensar en mezclas de gramíneas y leguminosas, gramíneas se dispone de una gran cantidad de especies, trigo, cebada, centeno, avena, triticale, que se mezclan con cualquiera de las dos vicias y se dejan crecer durante otoño e invierno y generan una biomasa aprovechando insumos que yo no hubiera aprovechado como son la luz del sol, el agua y los nutrientes. Esta biomasa me genera un techo que va a impedir problemas de erosión hídrica en áreas húmedas y erosión eólica en áreas semiáreas. Una vez secado, luego del secado, el agua de lluvia se acumula con una mucho mayor eficiencia cuando yo tuve un cultivo de cobertura que existe en un suelo desnudo. En la primavera se dan las lluvias más erosivas del año y en las secuencias de cultivos de verano que no incluyen un cultivo de cobertura, se suceden procesos erosivos que me hacen perder no solo gran parte de la lluvia caída, sino sedimentos enriquecidos en materia orgánica y en nutrientes. Entonces, el cultivo de cobertura me va a frenar esos procesos erosivos, me va a frenar la pérdida de esos sedimentos tan valiosos, me va a mejorar los balances hídricos durante el verano y me va a competir con malezas de difícil control. Entonces, son diversos los objetivos que se buscan en un cultivo de cobertura, pero son todos beneficiosos para la productividad de los cultivos y para la sostenibilidad de los ambientes agrícolas. ¡Gracias! ¡Gracias!